Donde el niño, donde la niña debería ser más feliz, porque eligió eso, es donde a veces tenemos más problemas que después la arregla, que es donde el niño no quiere ir. ¿Sí? Esa es una pregunta y una inquietud que se respira a todos ustedes. ¿Sí? Che, ¿por qué no podría ser, no igual, pero por lo menos cumplir algunas cuestiones que tienen que ver al respeto a su trabajo? ¿Sí? Pareciera que en el deporte y principalmente en el fútbol, los padres, ¿sí? Tienen más derechos que el mismo entrenador en la actividad. Pareciera, los dirigentes y muchas otras. ¿No hay dirigente deportivo acá? ¿No hay un club? ¿Cuándo se va la avenida? Bien.